La verdad es que muy muy emocionado, lo digo pero no me tengo que emocionar, no esperaba este recibimiento. Estamos, me están recibiendo a mí, pero estamos homenajeando a mis compañeros, mis compañeros que no han muerto, mis compañeros están en patrulla eterna, mis compañeros son un ejemplo de lo que pueden dar los submarinistas argentinos. Ellos están presentes y sé que me están ayudando en cada paso de esta locura que me propuse hacer, que son 3.000 kilómetros a pie, para recordarlos en cada pueblo, en cada lugar que estoy pasando, con charlas. Así que, feliz por mí, feliz porque me animé a estar haciendo esto, y que toda esta gente me esté ayudando, me esté acompañando. Recién lo decía, usted pasó por muchos pueblos, pero Caleta Olivia es un punto importante, porque estamos, creo que en el punto más cercano al submarino. Sí, exactamente. Bueno, yo llevo un registro de lo que voy haciendo día a día, son 133 días que voy a hacer, y en ese testimonio que voy haciendo, el día de ayer rendí mi homenaje a mis compañeros, sabiendo que a 505 kilómetros de acá está el peso, está el naufragio del submarino San Juan. Ya ha atravesado más de la mitad del camino, creo que estamos alrededor de 1.600 kilómetros de Mar del Plata y le quedan unos 1.400, ¿no? Sí, exacto. Ya he pasado la mitad del camino, duro, o sea, he pasado cosas duras, pero bueno, entusiasmado. O sea, seguir adelante, digamos, todo esto me da una fuerza que es increíble, ¿no? La verdad es que tanto cariño de la gente, de los medios, ¿qué puedo decir, viste? La verdad es que me faltan palabras realmente. ¿Conocía este lugar? Bueno, ¿sabía del clima patagónico? Sí, sí, conocía de la Patagonia, yo soy marino, así que he navegado toda mi vida en el mar argentino, pero bueno, muchas veces bajo el mar y bajo el mar no se nota lo que pasa arriba, ¿no? Bueno, la verdad, emocionante, como lo mencionaba Guillermo, bueno, fuimos a recibir el ingreso a la ciudad, el ministro de Seguridad también haciendo lo suyo, o sea, reconociendo este gran gesto, ¿no? Hoy es un día donde está siendo patria, donde está poniendo en valor aquellos 44 héroes que con este gesto le damos vida y un mensaje, ¿no? Prohibido olvidar. Yo creo que cada uno lleva en sus corazones, de alguna manera, todo lo que sucedió, ¿no? Así que, bueno, hoy le demos la bienvenida a Guillermo, los vecinos de Caleta Olivia, nos acompañemos a nuestro gorocito para que el resto de los vecinos puedan compartir un rato con él.